Es el amanecer, está el anochecer Yo canto, yo bailo, yo soy el nacer En cada palabra una historia contar Vendo por la pasión en mi cantar Vendo por, mi voz te llevará A un lugar donde todo es verdad Vendo por, la música vibrará Estaré aquí para siempre cantar Vendo por, en tu amor y alegría Mis canciones, la cura de tus guías Vendo por, el ritmo no parará Ven y únete a mi melodía